Hola, buenas noches. Gaspar Polanco de Borbón, hijo de dos campesinos, Valentín Polanco y Martina de Borbón, nació en Corralviejo, Guayubín, en 1818. A pesar de no haber asistido a la escuela en su niñez y de no saber leer ni escribir, ha sido uno de los más notables genios militares de la historia de la República Dominicana y expresidente de la República. Gaspar Polanco participó en la Guerra de la Independencia Dominicana con el rango de coronel con tropas de zonas rurales. Se destacó en las campañas militares de la línea noroeste. En 1858 ocupaba ya la jefatura militar de la sección de La Peñuela. Por la misma época fue ascendido a general de brigada. Al ocurrir la anexión, pasó a formar parte de las reservas militares. Tuvo una destacada participación en la Guerra de la Restauración de 1863, librada contra el régimen español. La restauración fue propagada rápidamente por todo el Chibao y en poco tiempo los patriotas habían controlado toda la línea noroeste. General Gaspar Polanco, el que ostentaba el más alto rango, fue proclamado comandante en jefe de las fuerzas restauradoras por todos los caudillos revolucionarios de la región. Con los primeros levantamientos revolucionarios en pro de la restauración, en febrero de 1863, estuvo entre los jefes que se personaron al lugar de los acontecimientos a sofocar los desórdenes. En agosto de 1863, al comenzar la revolución, fue el primer y más importante jefe militar que pasó a las filas patriotas. Su adhesión a las filas revolucionarias ocurrió en el momento en que el brigadier español Manuel Buceta era perseguido por los restauradores. El 31 de agosto de 1863 levantó el cantón general de Quinigua y se dirigió a la toma de Santiago. En Guravito venció a José Antonio Hungría, a Alfau y a Buceta. Libró otras batallas importantes para las gestas restauradoras. Tras derrocar a José Antonio Salcedo Pepillo de la presidencia, fue presidente provisional de la República en armas desde el día 10 de octubre de 1864 hasta el 24 de enero de 1865. Durante su gobierno de apenas tres meses, Polanco tomó algunas medidas muy positivas para el país, en términos económicos y educativos, pero no pudo firmar la paz con España, ya que la misma no quería reconocer nuestra independencia total. Luego de restaurar a la República, Polanco participó en varios movimientos revolucionarios, como todos los de su época, para una simple sustitución del gobierno. En una acción armada en defensa del gobierno del general José María Cabral, fue herido en un pie. Trasladado a la ciudad de La Vega, murió en 1867 a la edad de 49 años, aquejado de tétanos producto de aquella herida recibida. Puede contactarnos a través de Facebook, Historia Dominicana en Gráficas, en Twitter, arroba isdongra1, y al correo historiadg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.